Hoy martes 26 de enero del 2021, uno de los grandes talentos musicales del Beni ha dejado de existir en un día gris y lluvioso, como si el cielo llorara su partida. Señoras de Taxi Noticias, lamentamos informarle esta mala noticia. Acaba de fallecer el reconocido Juguinho Aguirre Matorra, vocalista del grupo Son 3. Ya hace unos minutos, para una hora aproximadamente, que nos dieron la mala noticia de que Juguinho Aguirre Matorra, la voz emblema de la famada banda Orquesta Son 3, acá en la ciudad de Trinidad, lamentablemente perdió la vida. La Orquesta Son 3, para bailar y gozar del Beni pa'l mundo. El anterior lunes 18 de este mes, todo era pasar un buen rato, con excelente música en la casa de Juguinho Aguirre Matorra. La principal voz de la famada banda Son 3. Nadie podía suponer lo que hoy le tocaría pasar. Esa vez, se reunió con su familia para compartir y dedicar su voz a sus seguidores en el Facebook. Cantó con todo su corazón hasta la medianoche. Oye, miren, esto es todo real, estamos acá, miren. Mi sueño, habla de la guitarra, quiero reír este hombre, su hija, su hija, mamma de la llena. Todo es real, así que, aquí los señores, estamos acá, miren. A la edad de 33 años, el señor Hugo Aguirre, cariñosamente Huguinho, uno de los máximos exponentes de la música veniana y vocalista de la afamada banda Son 3, perdió la batalla frente al COVID-19. Familiares, amigos, Trinidad, el Beni y Bolivia entera logran su partida a la eternidad. Vigieron a la gran tierra de los modos impulsados y valientes en la selva y el hogar. Esto no se acaba, señores. Bendiciones para todos. Son 3. Definidad, Beni. Gracias. Maestro.